¡Suscríbete al canal! En algún lugar tiene que haber un poco de ropa en el que pueda rasgar y hacer tela, ¿no? ¿Cómo usar generador? ¿CD me lo llevo? ¿Por qué? Porque sí. No, pareciera que la persona que vivía aquí no tiene ropa. Es que esto a lo mejor es... Mira, revista Combate con Hacha. Puede ser que esto sea como una especie de hotel. Revista Trampas Mortales... Está bien. No tengo para hacer retales de tela, al parecer. Lo que sí voy a tener es comida, imagino. Sí. Aguacate. Vamos a comer un aguacate de todas maneras. El clima afuera está horrible. Pero algo se podrá hacer, imagino. Comer todo. Y no hay nada para hacer retales de tela, chicos. Eso sí nos podría afectar. ¡Ay, lo que hay abajo! ¡Ay, lo que hay abajo! Bueno, voy a tener que matar a algunos con mucho cuidado y rasgar su ropa. No, no voy a alcanzar a rascar la de ellos. Está complicada la cosa, muchachos. Está difícil. Cada vez que limpiemos va a ser más sencillo, imagino. Pero igual, de todas formas... Se nos pueden venir problemitas. Uy, rompieron una ventana acá cerca. Ya tengo algunos más. Sigamos limpiando. ¿Cuándo será el día que esta ciudad esté limpia? Quizás jamás. Vamos a rasgar unas cuantas más. Con unas nueve al menos ya me siento bastante más conforme. Ya, vale. Ahí tengo diez. ¿Y aquí cuántas salen? Doce. No está nada mal doce. Sí, con esto ya podría estar más cómodo. Esta se abre por el otro lado. Llave de cruz. H leñadora. H normal. Goma nástica. Cordel. Bueno, aquí hay luces. Así que voy a sacarlas de aquí mismo. De momento, chicos. Vamos a enfrentarnos aquí a... A estos set. A estos setas. Uy. Tienes mucho cuidado con los... Batazos al aire. Perfecto. Miren. Hay cosillas acá. Para farmear clavos también está muy bien esto. Toda esta zona. Derechamente vamos a abrir acá mejor. Ya tengo un poco el vendaje sucio. Pero a medida que lo vayamos cambiando se va a ir mejorando. Es el del brazo izquierdo el que más problema... Tengo. A ver. Quitar vendaje. Total de tela. No tengo desinfectante. También esa otra cosilla. Bueno. Primero auxilio. Vamos subiendo los puntos a la mala. Pero se van subiendo. Claro. Aquí está roto. Sabemos que ahí puede haber comida. Va a ser un poco riesgoso tomarlas. Porque... Porque me va a subir el peso de inmediato. Brocha. Uy. Este tipo de brocha no la tengo. ¿O sí? Uy. Esto. Quiero saber qué es esto. Se ve bastante pro esto. Drenar el tanque. Abrir la cubierta. Si abro la cubierta se llena de agua. Lavar a ti mismo. Claro. Esto está lleno de agua. Añadir agua desde la cantimplora con agua. Llenar cantimplora con agua desde el tanque. Este es un tanque de agua, chicos. No. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Sacarlo de aquí puede ser un poquito complejo. Eso sí. Pero está bastante bueno. Y el edificio que hay acá al lado al parecer es enorme. Desconstrucción. Ah. Claro. Está marcado aquí que es una zona de construcción. Ok. No hay un edificio. Como tal. Bueno. Casi. Vamos a ir limpiando, chicos. Vamos a ir limpiando la ciudad. Hay que limpiarla de vez en cuando. Además, sí. Aprovechamos de ir con mucho cuidado sanando nuestras heridas. Ustedes. Ay. La idea de sanar nuestra herida y limpiar es que no nos vuelvan a morder. Ay. Es que son muchos. Son muchos. A ver, con paciencia. Lo esencial aquí es tener mucha paciencia, chicos. Ser cautelosos. ¿Qué era la arma que tenía esta chica? Rifle de caza. Aquí hay un edificio de oficinas. No me voy a meter ahí de momento. Que siguen entrando. Está lleno de bisagra, el piso y cosas. A medida que van rompiendo los zombies, van dejando tirados. Perfecto. Perfecto. Me gustó mucho el tanque ese de agua. Está bueno. Está bueno, bueno, bueno. Aquí. Podría encontrar comida, quizás. Tiene tres pisos esta construcción. Ok. De pasada vamos recogiendo clavitos, que no está mal tampoco. Lora no me interesa. A ver aquí. Martillo de bola, si lo podía llevar. Chapa metálica también. Ok. Tablon no me interesan. Ladrillos no me interesan. Mientras el juego no les dé una utilidad. Pieza de repuesto para motor. Estas cosas sí las debías empezar a ir llevando, chicos. Todas estas cosillas sí que me pueden llegar a servir. Ahora, si encontrase... No sé si me van a poder llevar todas. Sí, sí pude. Si encontrase... Una armadena estaría bueno también. Me arriesgo con las sobrecargas que me va a hacer daño hacer esto, pero... Ay, ya, qué más da, qué más da, qué más da, muchachos. Nos vamos a arriesgar con todo nomás. Con Tuti y nos vamos a llevar una de estas. Que de hecho es la que está como más lejos. Luego vendría a buscar esa y subiríamos un piso. A ver qué tal. Vamos al camión, muchachos. No, estoy en condiciones para nada de pelear. Ya hay un zombi al lado de nuestro camión. Eso no es bueno para nada. Estoy con... Carga extremadamente pesada. A ver cómo lo solucionamos. Y está justo en la parte de carga. Desagradable. A ver si tengo mucho peso. Debería bastar un pisotón. Al tiro esto, que es lo que más nos pesa. Esto dejémoslo aquí de momento. Y transferir todo esto. Que no aparezca ninguno. Vale, no apareció nada. Aquí también tenemos cosillas. Vale, vale, chicos. Se logró. Podría aprovechar de dejar de inmediato. Cierra, martillo de bola. Vamos a cambiarnos el vendaje. Ahí está el de tela. Perfecto. Podríamos hacer que fume un cigarrito también. A ver. Uno. Se me abrió en el inventario. No hay problema. No pesan nada los cigarros. Y vamos a comer algo de aquí mismo. En la zona de construcción, muchachos. Así ya nos quitamos la ansiedad y el hambre. ¿Esta camioneta no tendrá una madena a lo mejor? No. Tiene herramientas, pero no las que queremos. Oh, mira. Están entrando más zombies. ¿Qué es el problema? No se calman. Una lechuga. Mira, por mí. Lo que sea. En el camión de todas formas tengo comida, chicos. Si es más que nada para no usarla. Todo. Sí, tomémonos todo el juguito. Perfecto. Perfecto. Solo tenemos dolor. Bien, andate. Eso, eso, eso. Muy bien. Ah, que vuelva a entrar y lo matamos. Qué tanto. Bueno. Ay, 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 ay. Se me rompió y no ando con el... Vamos al camión, chicos. No ando con la... Ay, qué mal. A ver cómo no matamos a esto. Pisotón tendría que ser. Bien. A buscar un arma. Una katana. Ahora sí. Con una katana ya... Nos vamos a volver más locos. Arma... Katana. Acoplarle la espalda. No está en su mejor estado, pero... Miren. Nos va a apañar de una manera la katana. Muy útil para estos casos. Perfecto. A ver si nos cae en la mochila. Nos debiese caber, ¿no? Bien. Así nos permite correr hacia... Hacia el camión. ¿Esto se lo dejamos al zombie? No le cabe. Bueno, el piso. No pasa nada. Otra lucecita más. Esta ya sería nuestra tercera luz, ¿no? A ver. Sí. La tercera. Perfecto. Vamos por más luces, chicos. Vamos por más luces. Vamos. Vamos. Vamos a buscar aquí por dónde subir. Que debe ser esta zona central de aquí. Perfecto. Fijito que en el segundo piso vamos a encontrar seguramente más criaturas. Ah, no. Igual no. A ver. Uf. Que no puedo no llevarme los cubos y los tarros de pintura y todo esto. No puedo no llevarlo. Sacos de yeso tampoco. Son los materiales que voy a usar ahora. Sobre todo los sacos de yeso. No puedo no llevarlos. Bueno, yo creo que voy a llevarme las cosas de las cajitas primero. Luego vendré por las luces. Esta vacía. Tenemos en el segundo piso, entonces. Una luz. Dos. Y tres, ¿no? Ah, no. Dos no más. Claro. Me la llevo luego. La cantidad de som que se está preparando ahí. Ya. Entonces, luego vengo por una que me la voy a llevar en el... En la mochila. Y la otra yo creo que me la tendría que llevar como en mi inventario principal nomás. Sin más. Voy a dejar las cosas y voy a limpiar de inmediato toda esa horda que se está armando ahí, chicos. Porque puede ser peligrosísima si tengo sobrepeso, sobrecarga. Así que... Transferí todo. Están quietecitos. Que se sigan así. Se están empezando a mover, se están empezando a mover. Uy. Sacos de yeso. Que lamentablemente... Miren, venía por dos cosillas, pero es que... Las demás también me van a servir. La cosa es así. Ya. Ahora que no tenemos sobrepeso, a probar nuestra katana. Normalmente de un golpe los debiese matar, pero... Se entiende porque tengo dolor. Bueno, y voy a ir subiendo también arma con hoja larga. Que nos va a venir bien. Pero miren, miren. Definitivamente en el juego yo diría que... Arma melee es la mejor. Podría limpiar aquí antes que rompan y... Bueno, que no están acá. No sé dónde están. Quitar vendaje. Ahí. Quitar vendaje. Lo bueno es que el de la pierna al final no fue tan grave. Fue más grave el del brazo. En la pierna te afecta hasta la movilidad cuando es un golpe grave. Y de hecho, para cambiarlo y todo, hay que detenerse lo que hay ahí. Lo que hay ahí. Másmático deportivo. Lo que hay acá, chicos. Voy a tener que limpiarlo también. Que de dónde aparecen tantos. Al menos aquí tenemos una zona donde dormir. Está totalmente al frente del lugar que estamos looteando. Así que... Por ese lado está bastante bien. Uf. Que no paran. ¿Y aquí tenemos un mercado? Sí, perfecto. Perfecto, perfecto. Hambre no vamos a pasar tampoco. Perfecto. Perfecto. Limpiamos un poco y ahora vamos a buscar cosillas. Vamos a aprovechar de que coma el personaje de lo que hay acá. Ay, pero qué... Siguen entrando. Oh. Uh. Vamos. Aquí hay un refrigerador más grande al menos. Pero no tiene nada. Uf. Una berenjena. Pobre Sakurai. Ahí lo tenemos comiendo. Cualquier cosilla. Ya. A buscar las luces del segundo piso entonces ahora. Luego cuando suba el tercero lo mismo. Buscaré lo de las cajas primero y luego las luces. Anda, poquito nos estamos armando igual, chicos. No va mal, no va mal. Acá la vamos a pasar a nuestro... A nuestro... ¿Cómo se llama? A nuestro... Ay. A nuestra mochila. De hecho, me caga acá. Sí, se me caga una ahí. Voy a llevar una acá en la mochila y otra acá. Esto reduce muy poco el peso, pero algo lo reduce. Entonces... Entre llevarlo en nuestro propio inventario y ahí... Claramente prefiero ahí. De hecho, me caben dos en la mochila. ¿Cuánto pesa esto? Me caben dos en la mochila, chicos. No, no hay problema. Espectacular. De hecho, podría echar un vistazo de inmediato al tercer piso. A ver si me llevo algunas cosillas extra. Aquí se ve muy poco. Piqué a otro piso más. Carrera. Veamos. Martillo. Mascarilla. Ninguna de esas dos cosas en realidad me vuelven loco. Brocha, sí. Me falta una cajita, que sería la de acá. No hay nada. Para más seguridad nos vamos a revisar las tres así. Bueno, al menos este piso ya es más corto. Así que me voy a llevar esta también extra. Y ya tendríamos que subir al último piso. Imagino, ¿no? Son las cinco de la tarde. Yo creo que vamos a terminar de lutear aquí como entre las seis y siete. Y después buscaría la forma ya de... De que nuestro personaje descanse. Vamos a ver si esto lo pasamos acá. Tal vez nos da un poquito menos de peso al menos. Sí. No nos reduce nada realmente. No, sí, algo reduce. No está en el rojo máximo que podría estar. Así que algo sí que reduce. Poquito, pero algo. Mira. Lo que sea en estas circunstancias nos sirve. Nos viene bien. Cinco, diez y esto ya está hiper oscuro. Primero quitémonos esta de acá. La cuarta luz. Y con esta ya serían seis luces. Vamos bastante bien. Bastante bien, muchachos. Sinceramente vamos bastante bien. Para lo que veníamos a buscar está muy bien. Y ahora nos corresponde ir al último piso. Mira. Se están metiendo ya. Se están empezando a acumular. Matémoslo antes de tener carga nuevamente. A ver. Vamos. 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 Último piso, chicos Tenemos sueño, dolor Vendaje sucio Eso lo solucionamos de inmediato Rétal de tela Y este era el último, ¿no? Sí Ya no hay más pisos No, pero aquí no hay Construcción ya ¿O sí? ¿Más riesgo? Yo creo que me voy a caer Sí, efectivamente Lo bueno es que no tenía sobrecarga, así que no pasa nada Bajamos, chicos Este lugar ya lo looteamos completamente De hecho, lo vamos a marcar en el mapa Como ya está looteado, porque Ya más no queda aquí Hasta la comida nos llevamos Miren, ya que estamos Llevémonos La sierra y la hacha ¿Dónde estamos? Estamos acá Uf, estamos en la nada ¡Ay! Me volvió a pasar Pensé que ya no pasaría Pero pasó Pasó, pasó, pasó Aquí ni siquiera se ve algo en el mapa Claro, como es zona de construcción Pero la teníamos marcada Ah, no, no, no Claro, en la entrada Lo que looteamos fue acá, creo Creo Ya, entonces Estas poquitas cosillas Las pasamos acá No, las pasé al muerto Ahí Bueno No ocurre nada No ocurre nada Se soluciona Veamos Tenemos 211 Podríamos ir cargándolo tranquilamente ¿Qué es esto? Oficinas Vamos a echar un vistazo rápido Ah, una estación de radio Difícil que encontremos algo De momento Que nos interese harto Quizás más cuando tengamos Que subir electrónica O algo parecido Podría llegar a ser Igual lo dudo Quiero ir a ver el supermercado Que está aquí Pero para eso Mejor en todo caso Vamos en el camión Ay, que le cuesta partir Aquí, chicos Ayúdenme En los comentarios Cuando empieza a costar el arranque Tengo que cambiarlo, ¿no? Porque veía harto Arranque manual Y todo eso Imagino que será eso, ¿no? Ese rojo Me encantó Hay que repararlo Completo Eso sí Pero me encantó, chicos Ay, el blanco También está hermoso No, ese tipo de autos Me gustan mucho Esto debe tener un 9 Voy a tratar después Después de tener De todos los colores De su auto Ay Pero, ¿por qué está tan lleno? Bueno, con la katana Al menos Uno se apaña bastante Ojo, que ya me está costando Hasta con la katana Vamos a matar Bueno, de todas formas Estos ya son zombies Menos que Van a existir en el planeta Ya Vamos a dejar bastante limpia Esta zona Ah, claro No, pero me gusta más El rojo Porque es de 4 puertas Este también está Muy bonito Pero me gustan más Los de 4 puertas A mí Aquí me podría llegar Las papas fritas Quizás Y la energética Sí Eso me voy a llevar ¿Escuchan el sonido ese? No sé si se escuchará Pero están sonando Las maquinitas de acá De hecho No fue bueno que sonaran Barras de granola Igual pueden servir Pero No las quiero Chocolate Las barras de granola Todo eso En realidad Sí sirve Harto Un yogur ¿Hace cuánto Que nuestro amigo No toma un yogur? Por favor Comete un yogur amigo Y otro más Son las 7 Son las 8 Me podría plantear Esto está refrigerado Qué bueno este mueble Ojito Está muy bueno este mueble Usa de basura Tenedores Ya me estoy empezando A llenar de zombies Afuera Que quieren entrar No hay energética Acá Ah bueno En este refrigerador Puede que tengan No Bueno si hay comida Variada Bueno Ya me rompieron Una ventana Igual salgo Por la puerta De atrás Vía de plomo A ver Vamos a enfrentarnos Chicos Un poco de ropa Esto Esto hay que llevarlo Hemos tenido Una vida muy dura Creo que me falta Este último Y ya tenemos Todo Si No era el mejor Transferir todo Algo extra De comida Vamos a llevar También Chicos Y Pretendo que el personaje Coma Al momento De dormir Vamos a dormir En una de estas casas Un bote Desinfectante Me vendría bien Encontrar un baño A ver Esto se Se escucha Bastante silencioso Aquí no hay Almacenamiento Tela apagada Perfecto Somníferos Dámelo siempre Pensar que antes Ni les tomaba Mucha en cuenta El semifero Ahora Los encuentro Espectaculares Ay no Bueno Aquí tengo Para rasgar Tela Tiene cigarros Pero no Tenemos Uy no No quiero hacer eso Tenemos cigarros Así que no Arrancador manual Esto lo voy a llevar Creo que puede ser La salvación Para ese camión Creo que el arrancador Manual Es lo que necesitamos Para arreglarlo Igual Subir mecánica También Una venda No está mal No está mal Desinfectante No tengo No hay desinfectante No pasa nada Vamos a hacer que nuestro personaje Fume antes De dormir Un cigarrito Vamos a dejar un poco Vamos a tirar la tela sucia Perfecto Tela sucia Fuera Y Dormir Sí Estamos seguros Que queremos Vermir Se le fue el sueño El vendaje Nuevamente Se ensució Pero siento que ya Cada vez Tiene menos dolor Igual es porque Sanaron las demás heridas Y no por La que nos Afecta más En el minuto Ahora No pasa nada Lo volvemos a quitar Después de todo Con esto Vamos a poder Que tengo que desinfectarlo Me da la impresión Pero al menos Estamos subiendo Primero auxilio De una u otra forma Ok Podríamos ir Un poquito a la aventura O podría volver A la zona de construcción Están esas dos opciones Yo creo que volver A ser la zona De construcción ¿No? Sí Este edificio ¿Qué es? Oh ¿Qué es esto? ¿Por qué hay tantos zombies Acá? A ver Exploremos un poquito Chicos Exploremos un poquito Sí Démosle a la aventura Igual de todas formas Llevo varias luces En el camión Llevo algunas Cuantas cubetas Llevo algunos Cuantos sacos De Para Enllezar Y de esto También Ya tengo varios En la casa Así que Por ese lado Podría estar bien ¿Qué es esto? Bombillas Candado Llaves Voy a echar un vistazo Así como bien Pero encima Había una revista Interesante No sé La llevamos Igual Voy a hacer un vistazo Rápido por encima Para saber ¿Qué es esto? Chicos Más cajas Harto para limpiar Creo que nos metimos En el peor lugar Pero bueno Si vamos con calma Limpiando Algo se puede hacer Nos dejamos Uy Hay segundo piso Si ese nos cae Encima Podría ser Hiper peligroso Nos bota Y quizás nos fractura Uy Esto va a estar complicado A lo mejor No me debía haber metido Aquí chicos Katana Katana Ya ven Uy Están cayendo mucho La katana se dañó Ya Tengo que ir de a poquito Si voy de a poquito Matándolos No tendría problema Ahora si se me empiezan A juntar Con ventana y todo A ti también Uy ¿Qué hacen mi miedo? Que caigan del segundo piso Sobre mí No chicos Yo creo que mejor Voy a salir de aquí Creo que salgo Por el lugar Menos indicado Además ¿Por qué no puedo salir? Ahí está Uy Que rápido es Vamos a ir limpiando Un poquito Desde afuera Yo creo Que ellos salgan Está metida Toda la ciudad Aquí ¿Qué ocurre? Lo bueno es que Miren Todo sirve De alguna u otra forma Las heridas Nos van a ayudar Para subir primero A auxilios Y ahora Estar gastando La katana De esta manera Nos va a servir Para mejorar Nuestras habilidades Con esta arma El problema es que Claro Las vamos a perder Porque se van a gastar Se pueden reparar Las katanas Creo Tu casa Aquí igual les abro Para que Mueran conmigo Vale No me alcanzó A dañar Cayó Están cayendo Al segundo piso Se están tirando No me quedé Sin arma No te la creo No te la puedo Creer Tengo el camión Acá atrás Ahora espero Que no esté lleno De zombis El camión Porque si Hay zombis Hay zombis Hay zombis Y hay muchos Arma 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 Voy a equipar Las dos Una Dos Alcanzaste Bien ¿Se puede reparar? De momento Creo que no Pero Ya encontraremos Más chicos No hay problema Tiene que haber Alguna tienda Donde las vendan Tiene que haber Algún lugar Donde uno Las pueda encontrar En montones Esto tampoco Está muy al 100% Ah Tiene que haber Un lugar Donde uno Las puede encontrar Nuevas Bien Este edificio Es enorme Deben ser Unos Cinco pisos Por lo bajo Ahora me gustaría Saber De que es Miren Vamos a matarlo A todos ellos La ciudad Va a estar Mucho mejor Sin ellos Supermercado Pero está para la renta Así que no hay nada Aquí sí Aquí sí Hay un supermercado Que está funcionando Ah Pero claro Es una botillería Esto Nada para comer Nada para comer Aquí puede que Tengan Ah Pero debe estar Todo podridísimo ¿Por qué ¿Por qué nunca Tienen refrigeradores Aquí? Oye Qué rico Era de donas Todo podrido Galleta de chocolate Ojo que la galleta de chocolate Parece que no está podrida Nos arriesgamos Esto parece que tampoco Está podrido No Esto parece que está En buen estado Bien Curioso Perfecto Quitar vendaje Si seguimos así Primero a fusilio Lo vamos a subir Volando ¿Esto qué es? ¡Oh! Esto es de bomberos Espectacular Finalmente Bueno Cumplimos con lo de las luces Pero Nos fuimos un poco más Por El tema de la exploración Al final Las cosas pueden cambiar Los planes pueden cambiar Hay helipuertos ¿Existirán helicópteros? Una duda interesante ¿Eh? O lo irán a agregar En algún momento Yo creo que sí o sí Porque Si no No tiene mucho sentido El problema es que Con la katana Les rompo la ropa Se me ha olvidado eso No me va a servir Esta ropa Pero igual Adentro hay ropa nueva Que no tenga que Golpearla yo Uff Ojito Este es enorme Este lugar Miren la cantidad De bomberos Acá para lutear Hachas De hecho Este ya tenía Una enterrada Está muy bueno Vamos a limpiar Esta zona de bomberos También quiero ver Si hay otras cosillas Más interesantes Aquí le vamos a abrir Antes que el rompa Cerradísimo Y acá tenían perros Y todo Vamos a entrar por el grato Cerrado también Debía haber visto Si alguno de los bomberos Tenía llave Cancha de tenis Ojito Cancha de tenis Pero y esto no se ve En el mapa Al menos nos está sirviendo Harto para limpiar Muchachos Aquí vienen más Miren aquí Canchas como de básquet Este lugar como deportivo Está genial Para pensar una base En la de bomberos Incluso haber hecho la base Quizás Y después cerrar Toda esta zona Con centro deportivo Buena idea Otra más Que se puede plantear Para una próxima serie Aunque yo creo Que a medida que Que pase el tiempo Los que están desarrollando Este juego Le agregan Y le agregan Tantas cosillas Que a medida que pase el tiempo Termina cambiando todo Para mejor Obviamente Si esto se pudiese Sacar Yo sería muy feliz ¿Y esto? ¿Qué será esto? Aquí me encerré solo Pero bueno Ya salí Tuki Tuki Hay que limpiar Hay que limpiar Hay que limpiar Aquí hay más luces Taxi Miren Aquí hay como Arcos para una cancha De fútbol Está lleno de cosas Aquí hicieron como Una especie de festival O algo Perfecto Cocina Ok Más de las luces Que queremos Están por todos lados Esto aquí No sería mala idea Traerme el camión Meterlo Y ir Por las luces No tengo idea De que es esta zona Pero Está bastante bien Acá Campo abierto Además Yo te imagino Que serán baños Si Estaba en lo correcto Ambos deben ser baños Va Y esto sigue Miren lo que hay acá Oh Ahí hay un escenario Claro Aquí había como Un concierto Tiene que haber sido Un estadio De fútbol O algo parecido Y acá hicieron Un concierto Hicieron Un evento Ahora Ahora sí Me voy a agarrar A piñas Con los Metaleros Eso no puede haber sido Peor ¿Y cómo sonó Alarma Si esto está Abierto? Yo simplemente Caminé por acá Ese micrófono Me lo quiero llevar Igual Oh Y miren la cantidad De sillas Esto era un evento Gigantesco Ahora el problema Es que está Esta alarma Que me va a traer A 20.000 Zombies Esto va a estar Pésimo Chicos Lo bueno Es que ando Con la otra Katana En la mochila Uy Bueno Que vengan todos En algún momento Irá a parar Esa alarma ¿No? Ahí paró Ya Los que alcanzaron A escucharla Que deben ser Desde muy lejos Van a venir Todos hacia acá Bueno Prefiero limpiar Los todos juntos En el mismo lugar Aquí está lleno También Estos se van a meter No Esto va a ser Un campo minado De zombies Mal sitio Para estar Si me meto No volverá a sonar No Ya sonó Muy poca iluminación Miren aquí Es que lo que hay No Y aquí Tiene que haber existido Una cantidad Hay gente A ver Igual Salto Por acá Empiezo A agarrar Piñas Con todos Eso Lo bueno Es que siguen Caminando Hacia donde Está la alarma No Ahora cambiaron Ahora vienen Todos Hacia mí Aquí hay un puesto De hamburguesas También debe tener Todo podrido ¿Qué se estará Celebrando aquí? Oye Ese tiene una katana Creo No Cuchillo para pan Qué decepción Ah Pero está lleno De luces Chicos Aquí es donde Hay que venir A buscar luces Eso sí Hay que limpiar Un poco Porque La cantidad De zombies Pero no Están por todos lados Tenemos luces Por todos lados Festival de música Claro Esto es un festival De música Entiendo Entiendo O sea Nos va a tomar Un buen tiempo Limpiar aquí Yo creo que incluso Terminando este capítulo Uff La cantidad Terminando este capítulo Lo voy a hacer un poco Hasta extendido A lo mejor Igual Podría ser No 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 Es que no Me gustaría Pero no puedo Lamentablemente Tengo obligaciones Tengo obligaciones Que atender Muchachos Si no Por mí Me tiro aquí Dos horas Matando zombies Lo que sí Voy a estar Tras cámara Limpiando Como loco Espero que Algún otro Me suelte Una katana Ya que me queda Una sola En la mochila Lo otro Sería Que me No Es que tengo Que mejorar Un poquito Aunque sea La puntería Antes de venir Algo así Con armas De fuego Todos ustedes El ingreso Está Prohibido Si no Ingresaron Normales Como zombies Menos Se cambiaron La regla Yo soy El nuevo Guardia De aquí La katana Ya está En las últimas Voy a tener Ojito Con los De acá Al lado Porque se Me van A Eso Puede Pasar Se podían Tirar De cabeza Y me Podían Botar Ahí Acabo De matar Un policía Se puede Tener Una Tonta A ver Ahí Encontrar Su cadáver Entre todo Esto Está Difícil Qué manera De matar No está Dando Hambre Lo bueno Es que Tenemos Aquí Cerca Donde Dormir Y en el Camión Ando Con Comida Y debe Haber Comida También En otros Sitios De hecho Aquí Mismo Creo Que Hay Sitios Para Dormir Ahí Eso No me Podía Hab Pasado Acoplarle La Espalda Uff Uff Vamos Por la Segunda Entrada Perfecto Uy Esta está Más Dañada Que las Anteriores Están A durar Menos Tal vez Sería buena Idea Ir Caminando Hacia Mi Camión Voy a Buscar Una Palanqueta O Algo 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 Que Me Dure Más Me Va A Tardar Más Me Va A Ser Más Tardío Matar Zombies Pero Al menos Me Va A durar Bastante Más Si Es Que No Me Va A durar El Arno Chicos Y Que Otra Un Destornillador No No Es Como Muy Buena Idea Que Mal Que No Me Salga La Opción Para Repar Bueno A Me Con el Poquito Que Me Queda De La Katana Puedo Ir Limpiando La Zona Hasta Llegar Al Camión Y Aquí Voy A Ingresar El Camión Si o Si Si Voy A andar Con Comida Cerca Y Con Armas O Bueno Ese Tiene Un Hacha Podría Quitársela Antes Tengo Que Limpiar Un Poco No Se Si Me Va A Limpiar Esto Yo Creo Que Si Si H De Mano De Inmediato Ya Tenemos Una Solución Si es Que No Alcanzamos A Llegar Con La Katana A Nuestro Camión La Verde No Se Si Fue Perjudicial Lo De La Alarma A Lo Mejor Igual Nos Ayuda A Limpiar Más Fácil Porque Si Se Acumulan Aquí Mismo Esto Tiene Ya Un Rifle De Fuego El Problema Es Que Andando Con Balas Y Podría Llegar Mucha La Atención En Algo Como Eso Acá No Tendrán Comida Chaqueta Barra Luminosa No Esto Es Como Para No Si Para Guardar Cosas O Para Celebrar Aquí En Estos Carritos Está Todo Podrido Lo Más Seguro Bueno Ahí Refjero Ahora Ahí Refjero Claro Hay Refrigerador Pero Hay Que Hacer Todo Eso Porque Está Crudo Igual Me Cocino Bacon Y Carne Picada Me Cocino Un Bacon Y Una Carne Picada Acá En El Habiendo Refjero Ahora Ahora Que Me Do Cuenta No Paremos Sin cocinar Cocinándose Bueno El bacon Va a estar Antes Pero Vamos A Limpiar Aquí Y Y A Revisar Bacon Fresco Cocinado Esto Ya lo Podemos Sacar Bacon Fresco Cocinado Uy Me asustó Ey Estoy acá Idiota Bueno Lo otro puede ser Que se nos queme Chicos Porque Vamos a revisar Si ya está listo Crudo todavía Pero ya le falta Muy poquito Peligroso Sin cocinar Cocinado Tres Perfecto Y vamos a apagar Esto Esto ya se enfrió Así que comámoslo Sin problemas Y un poquito de carne Nos va a venir Súper bien Hace mucho Que no No teníamos la oportunidad Bueno Esto es una típica De esas tiendas Que se ponen Para los festivales Tendrá revistas De música Imagino Ah no Paquete de barres Luminosas Ok Tú tienes una tonfa Perfecto Perfecto Otra arma más Ya con esta Y el hacha Me puedo apañar Bastante Uy No llené La cantimplora Ojito ¿Qué haces Con un rifle Ahí en una cancha De tenis A tu casa Ahí Bueno Me aguanta Yo creo que me aguanta Para todo esto Es que claro Aquí está la zona De construcción También abajo O sea Tienen que haber venido Todos con la alarma Aquí se armó La grande Ah no Capítulo de matanzas En Kentucky 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 Bueno Aquí también puedo conseguir Una gran cantidad de armas En realidad Aunque este Parece que es como Más la oficina Segundo piso Que hay acá Para el jardín Rastrillo Machota Sierra Caja de herramientas Un almadena Sería espectacular Bueno Aquí hay varias cosas Para lutear De todas formas Vamos a prenderla Lústicos Ah no Es la de acá Sí 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 Uy Una almadena Nos vendría muy bien En este minuto Cuerda Sierra Vamos a partir Vamos a partir Por cambiarnos La chaqueta La que tenemos Está hecha Bolsa Está destruida Y además Era una de De cuero No era de bomberos Y las de bomberos Sí que cubren mucho Bueno Tenemos sachas Tenemos un poquito Lo típico ¿No? Llave de tubo Casco de bomberos Ok Vamos a llenar Cantimplora Y yo creo que me voy a ir A atrás cámara A limpiar Un poco lo bestia Y también vamos a ir Llenando el camión Con cositas Igual Si tampoco me voy Esto me lo va a cambiar Bestia Tampoco me voy Con las manos vacías Ahora sí tengo El traje de bomberos Esto podría marcar Una diferencia Pero Grandes Grandota Pantalón de bomberos Me lo debería llevar La ropa Sí es algo Que se daña bastante Para esto Necesito una almohadena Chicos Para entrar Y saber Qué hay acá Qué es eso De hecho A lo mejor También para romper eso Voy a necesitar una almohadena Cerillas Vamos a fumar Y ellos deben tener Una cocina en algún lado Así que vamos a buscar La cocina A ver Aquí no hay cocina Aquí para hacer ejercicio Las máquinas de ejercicio También me las podría llevar ¿Verdad? Que quería hacer arriba Del estadio Un gimnasio O sea Me tengo que subir Un piso más Ahora que me acuerdo Chicos Termino el tejado Y me voy a subir Efectivamente Un piso más Para hacer el gimnasio Que lo quería hacer arriba Ya lo había olvidado Aquí Solo oficina Cocina puede Que tengamos arriba En el segundo piso Ya vemos Un par de zombies Esto tiene pinta de baños Sí Sí Baños Esto Camarín Ok Uy Hay puerta abierta Que a ver Sí Sabía que iba a encontrar a alguien Ya está limpio Por un lado esto Vamos a matar El que quiere romper la puerta Ok Esto es para Que se mediquen Tovaguitas con alcohol Al fin Para desinfectar Chicos Al fin Esto me lo podría llevar También Está bien bueno Esto también También Bote desinfectante Antibióticos No Ahora sí Ahora sí Vamos a estar fuerte Energésicos Tiritas Ahora sí chicos Porque miren Quitar vendaje Desinfectar Con Bote desinfectante Sí Y ahora Retal de tela Ahora sí Y la tela sucia La botamos Nos faltaría Encontrarla Estoy transpirando Porque claro Estoy con el traje bombero Eso acalora el personaje A niveles Miren Ya que hay harto Para comer Abrir Todo Vamos a abrir los dos También tenemos Para dormir Aquí Me hubiese Podido hacer Una buena base La verdad Al lado de la zona De construcción Donde podía Tener materiales Cerca Cerrar Como para el lado De las canchas Estaba interesante Aquí Les sugiero Que si van a hacer Algo Se hagan una base Aquí Está muy interesante Esto Perfecto La tapas Vacía Fuera Tengo sueño No sé si podré Dormir en la camilla Mesa de pool Plata Ven Hay bastante comida Chicos Estoy con la ropa La ropa Perfecta Una naranja Debe estar mala Pero el chocolate Debe estar bien Más pantalones De bomberos Está bastante bien Vamos a ver Si nos dejan dormir En la camilla Estaría bien Y por último Que se despierte Un poco en la madrugada Pero ya Está cansado A ver De momento Si, si deja Dormir Si Vamos a dormir A las 7 de la tarde Va a despertar Como a las 4 de la mañana Vendaje sucio 3 4 Si La tronté Esta vez Estamos con el horario Desfasado Pero en algún momento Cuando volvamos a casa Desinfectar Toallita con alcohol Y Retal de tela En algún minuto Cuando volvamos a casa Chicos Vamos a poder Arreglarnos de nuevo Y Tener un horario normal De momento Así como estamos Bueno Dos pisos Y bastante interesante La verdad Aquí puedo venir Con un camión Así que vamos a dejar abierto Esto también Siempre me ha interesado Que Vacío Hacerle mecánica A uno de estos vehículos Puede ser súper interesante A ver Como que tienen Armacenaje Pero muy como Dividido Eso no me gusta Y todos son de 10 Si fuesen de 20 Cada uno Estaría espectacular O de 15 Al menos Para poder llevarme Muchas luces Tienen un montón De almacenajes Ah bueno Si son todos De 10 A ver Veamos la mecánica De esto Ok Como que le faltan Muchísimas cosas En buen estado Está de todas formas Hacerle mecánica A un auto De esto Yo creo que Nos sirve mucho Cerrado Bueno La llave La podría haber encontrado Yo creo Con algún bombero Pero no Fue el caso Vamos a abrir Aquí no está La llave Bloqueo de puertas Ahí está De bloquear las puertas Y quiero ver Lo que se puede hacer aquí Luces de emergencia Bocina Se puede dormir igual Realizar puente No es la gran cosa Vamos a dejar puenteado De curioso Solamente Pero No es la gran cosa Este auto Estéticamente Muy bonito Sí Tiene que meter Un ruido Esto Hasta con todas Las puertas abiertas Sí Meto Un ruido Pero Al menos Lo quitamos De la entrada Vamos a bajar acá Perfecto A ver Me falta Me falta ver Esta De los bomberos Y Obviamente Abrir ese sector Que está Como muy seguro Bueno Ya le digo Hacer una base En este sitio Está muy bien Aquí está Todo vacío Acá hay para encender luz Ahora sí Ok Una ducha Una ducha ¿Por qué está tan vacío Todo aquí? ¿Eh? Un monitoreo De toda la ciudad Un monitoreo de toda la ciudad Ah, pero es más oficina Este sitio A ver Por dónde se sube Eso es lo que me interesa Ah, no me digas que Este no es el acceso No Aquí no hay acceso Al parecer Oh, qué mal Qué mal Porque si no hay acceso Acá ¿Por dónde se sube? A ver Me voy a desquitar Con ellos dos Primero Y voy a seguir Averiguando Por dónde Tiene que haber Un escalero En algún lado Uy, ese tiene un arma En mi departamento De bomberos No No se anda con rifles Estoy mojadísimo Claro Está transpirando De una manera El pobre Por la ropa Pero es que justo Y con calor Calor desagradable A ver Me podría quitar Sol No Vamos a rasgar tela Tampoco ando con calcetines No ando con muchas cosas Los otros son Chalecos militares Bueno, al menos Se nos quitó el calor Nos sirvió de algo Sí Nos sirvió de algo Ahora quiero Con muchas ansias Subir aquí Acá hay una puerta Acá está Chicos ¿Cómo no la vi? ¿Cómo es que no la vi? Imagínense Aquí poner los contenedores De agua Estaría bien Por acá Creo que acá están los baños Justo al lado de la escalera Y aquí está el helipuerto Bueno, si estuviese el mod De helicópteros también ¿Qué les digo? Mejor todavía Finalmente no hay grandes cosas aquí Bastante mal Mi camión No recuerdo bien Donde lo dejé Creo que por acá Tuki, 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 tuki Tuki, tuki, tuki Tuki, tuki, tuki Hay que seguir el camino De cadáveres Para encontrar mi camión Ah, ya me acordé Es para el otro lado Acá está este edificio Que no sabía bien Qué era De hecho Crucemos por el edificio A lo mejor Nos va a venir bien Aprovechando que son las 6 de la mañana El problema es que tenemos El personaje cansado Y... Con hambre Y con 20.000 cosas Mi puerta acá No, no, no No hay, no hay Bueno, acá abajo Sí hay Acá está mi camión Lo que había allá adentro Lo espero y los mato Ay Casi Casi me muerde Bueno, igual Ando con el traje de bombero En este minuto A ver Vamos a vaciar primero la motila Transferir todo De aquí me voy a quedar Con algunas armas Que yo creo que sería Palanqueta Hacha Alguien viene No Con sonido de un animal Vamos a dejar esto Vamos a dejar esto Vamos a dejar esto Y me llevaría Entonces dije ¿Qué? Palanqueta Y hacha Y esta hacha Esta es de dos manos Es diferente a la que tengo acá Y ya Ahí ya tengo unos cuantas armas Que van a durar Su buen Ratito Ah Podríamos hacer que coma algo también Comer un chocolate Ah, ¿verdad? Que había hecho carne No No, no, no ¿Por qué le estoy dando chocolate? Tengo que comer esto Antes que se eche a perder Uy, la traía conmigo además Se me había olvidado que la hice No, con esta carne Vamos a quedar Especialmente bien Ya Ahora sí, chicos Ahora sí ¿Dónde están? Uy Era broma No, mentira No es broma ¿Dónde están? Pero es que tú estás ahí parada Asustando a la gente Y no atacas Ahora sí Para ti también tengo juguete Y acá sigue estando muy lleno Uy Estoy vaciando esto a poquito Ya Ya quedan Una cantidad Que puedo manejar ¿Modieron ambos? Acá me deja Solo ver una Una caja No puedo acceder a las demás A menos que la desmonte Que por mí está bien De hecho no me deja desmontar Seguramente porque es de cartón No necesito, claro No necesito ninguna herramienta No necesito nada Es una caja de cartón Caja de cartón grande Igual Es liviana A ver cuánto pesa Pesa dos No sé si hay que colocarla Colocar objeto Vamos a colocarla acá Ah, almacenamiento 25 Ahí es donde se cae Si no es ideal Porque son livianitas No había nada ahí Vasos para fiestas Pajitas No, no quiero nada de eso Saco de patata podrido Saco de patata podrido Pandeja de plástico Bolsa de papel Saco de patata podrido Y ahora sí Ahora sí, chicos Bueno, aquí se auto limpió Al dejar Que entraran solitos Acá está la escalera Pero vamos a observar Primero Primero un poquito más El primer piso Sala de control Caja de cartuchos Esto sí me interesa Yo creo que ya Hay que aceptarlo Y Vamos a tener que pasar Prontamente A las armas de fuego Los volúmenes de zombies Con los que nos estamos Enfrentando ahora último Lo ameritan A ver Esto me lo puedo llevar Primero voy a comer la carne Eso sí que Yo creo que va a durar Un poquito más O sea que va Se va a echar a perder Un poquito antes Porque ya la tengo Hecha hace harto Harto tiempo Y aquí lo mejor Yo digo Que es Ir al segundo piso Directamente Así no tenemos Miedo de que nos salten Ay ¿Dónde me metí? ¿Cómo pueden fallarles todas? Ay Se me rompió No, nos vamos de acá Me voy a equipar Esto en ambas manos Sí Vamos a dejar abierto Para que nos vengan Venid Venid, venid A ver Definitivamente Esto no es lo mismo Que la katana Pero Pero bueno Hecho esto Hay que botarlo Oye Me acabo de dar cuenta Chicos Que me extendí Por bastante tiempo En este episodio Vamos a limpiar Un ratito más Que me la estoy pasando Muy bien Y ya lo despedimos El episodio Yo Tras cámara Continuaré Atendiendo mis asuntos Y limpiando la ciudad Me voy a dedicar A matar zombies Básicamente eso Así que tampoco Se van a perder Gran cosa Es más Lo más seguro Es que esto ya lo tenga sano De hecho lo voy a hacer Con ustedes A ver Se fuma el cigarro Primero Quitar vendaje En mano derecha Sí Quitar En muslo izquierdo Ya tengo sano Esta Esta es la que más trabajo Me ha tomado Pero yo creo que también Está sana ya A ver Quitar vendaje Brazo izquierdo Ay no No, no Esta todavía le queda Pero ya le debe quedar Poco chicos Porque la hemos estado Tratando mucho Ya le debe quedar Bastante menos El segundo piso De esto Está infectadísimo Que claro Finalmente los zombies Logran salir Del edificio Y ocurre esto Empiezan a verse Las calles plagadas Por eso también Ir matándolos Dentro del edificio Tampoco está mal Hay que ir Limpiando toda la ciudad En el fondo Una para ti Dos para mí Lo que sé Es que De esta hacha Igual puedo ir a buscar más Al cuartel de bomberos Que ya está limpio Una vez que ya esté Con la tonfa Que esté con la última hacha Con la palanqueta De hecho Con todo eso Gastado Me voy a pensar Volver a meter Al de bomberos Y a seguir sacando hachas Lo que es Todo este perímetro Lo quiero dejar limpio Lo más que se pueda Y también La del festival de música Yo creo que voy a Hacer eso Tras cámaras Voy a limpiar Como todas estas zonas También la del festival de música Voy a recoger Harta iluminación Y próximo capítulo Yo creo que Podríamos partir Usando el yeso O sea Primero poniendo las luces Donde las queríamos poner Y empezar a enyesar Las paredes Estaría bien La verdad Me hubiese gustado Encontrar Esas y más cubetas Pero bueno Las cubetas En realidad No se gastan Se vuelven a llenar De la misma llave No me tardo nada Echan una de esas Hasta con el mar Se puede Lo bueno es que además Limpiando Voy a ir subiendo Harto Mis stacks De combate A ver Estos pilares enormes Que hay acá Nos da alusión De que el edificio Es bastante más grande En sus pisos Más altos En el segundo Tercero ya llega A cubrir todo esto Bien Todo esto ya es parte Del edificio Solo que aquí Dejaron espacio De estacionamiento Claro Es enorme El edificio Realmente Lo bueno es que También tengo Zona residencial Aquí al frente Así que Voy a poder limpiar Cómodamente El edificio Y también Voy a ir limpiando La zona Del festival de música Chicos Mi objetivo Es dejarlo muy limpio Igual la zona De construcción También me gustaría Limpiarla bastante Con paciencia Se puede Y algo que yo creo Que tras cámara No me va a dar Mucho trabajo Tampoco La verdad Este está increíble Cuatro puertas Como me gustan Después más adelante Tengo que llevarme Si o si Unos dos o tres De estos Me voy a abrir A ver si son inteligentes Y salen por la puerta O prefieren Nada Prefieren ser idiotas Ahora el problema Es que tengo idiotas Adelante y atrás Pero miren Además limpiando Esta zona Ya también va a quedar Para dormir Y descansar Tranquilamente Ahora le está costando Bastante al personaje Recuerden Que lo hizo dormir Como a las seis Siete de la tarde Entonces se levantó A las cuatro De la mañana Parece que le cuesta Tanto matar En realidad Si tuviese Los stack bien Con el hacha De uno O dos hachazos Estos ya estarían Liquidados Pero igual ahí Mira Tras cámara Me puedo dar el lujo De hecho Tengo energéticas No Me voy a tomar Una energética Y con eso Dos energéticas Con dos energéticas El horario Se arregla de inmediato Al personaje Ahora el camión Acá lo tengo Dos energéticas Que quedó Listo Sigue con dolor Obviamente Hasta que esto No sane Yo creo que Le debe quedar poco Pero bueno Uy ¿Qué pasó acá? ¿Por qué todo Se volvió así? Voy a ver todo Bueno Lo agradable De esto Por ejemplo Es que uno puede ver Qué tipo de energética Hay Los stack De cada una Y todo eso También las herramientas En que estado Están No está mal La verdad Pero no sé Por qué todo Se me volvió así A lo mejor Yo le di algo Por error Aquí arriba Claro Eso es Ahí se arregla todo Miren Aprendimos algo nuevo Me tomé una energética Pero una no es suficiente Yo lo sabía Quería tomar otra más Plata vacía Claro Voy a ver todo Y una tercera Ya con esta monster Liquidamos Nos tomamos Dos Red Bull Y una monster Vamos a hacer Que nuestro amigo Fume Porque quedó Bastante exaltado Con todo eso Y nos ayuda Para alimentar También Miren Que son espectaculares La verdad Yo antes Ni las tomaba en cuenta Y ahora solo tenemos dolor Y estamos Mojados Pero por la ropa Por la transpiración Zona residencial Ya está bastante limpia Esto está bien Uy Aquí hay bastantes Que pueden llegar a molestar Cuando quiera dormir Ya chicos Yo creo que mato esta oleada Y despido el episodio Ya me extendí Un buen extra Pero básicamente Esto voy a estar haciendo Tras cámaras Esta vez Me va a dar el tiempo Para estar limpiando Recolectando luces Bueno igual Si encuentro obviamente Yeso y todo eso Lo seguiré recogiendo No lo descarto Para nada Ah pero las energéticas Son magia pura Vamos a limpiar por acá El frente de las casitas Aunque si está bastante limpio Ya le dio sueño Igual de inmediato Somnoliento Pero al menos Son las 1 de la tarde Y está con la primera De hecho me tomo otra más Y la aguanto un poco más Eso voy a hacer Me voy a tomar otra más Va a aguantar un poco más Y ya que le doy sueño Como a las 6 de la tarde 7 de la tarde Buena hora Para ir preparándose Para ir a dormir Acá Beber Y fumar Ojito Miren 17 Pero es por la energética Seguramente Nos da una especie de plus Puede ser Pero impresionante Para todo lo que sirve De hecho Si las puedo llegar A fabricar después Va a estar muy bueno Esto ya está Sabemos que ya está Medianamente limpio Podría haber por acá atrás Ahora Claro Acá atrás faltaba Si no después Estos son los tontitos Que se ponen a golpear Aquí ya hay uno Tontito golpeando Eso es porque Hay una tele prendida O algo Buen bosque igual Podría limpiar a todo esto De acá también No me vendría mal Uy Dale al árbol En vez del zombie Ahí está Esto tenía sal Conterrado Cuchillo de pan Estoy súper mojado Pobres bomberos La verdad Imagínense Un incendio Un día de 30 30 grados O un poquito más Incluso Además Al lado del incendio Con esta ropa No se lo deseo a nadie Porque uno dice Claro Están con súper ropa Casi todo Pero El calor Que les produce Algo que gracias A Project Sunboy Podemos apreciar A tu casa Y bueno chicos El episodio de hoy Lo voy a dejar hasta acá Yo tras cámaras Seguiré limpiando Recogiendo luces Cosillas Preparándonos Preparándonos En el fondo Así que muchachos Si les gustó Recuerden darle like Suscribirse Eh Compartir Comentar Todas esas cosillas Y vamos a Antes de irnos A revisar Si es que esto Ya está Bien No Todavía no Bueno Espero que cuando ustedes Vengan al próximo capítulo El de mañana Ya estemos bien Así que chicos Bye bye Cuídense mucho